¡Suscríbete al canal! Ni conejos, ni ratones, ni vacas, ni gatitos fiu-fiu Nada de esos videos con tus filtros locos Nada de mandarle esas cosas a mi hijo Nada de Pokémon, es Pikachu y Pokebolas Porque mi hijo es un ser especial Y no necesita de las peores nada de mi ex Para que le venga a atrofiar el cerebro Escúchame muy bien lo que te estoy diciendo Mi hijo es una creación divina de este universo Y su entendimiento va más allá de este planeta Así que si en algo aprecias tu vida ¡Aléjate de nosotros! Porque si no, yo voy a trapear el piso con tu cabello Y te vas a arrepentir de haber nacido Además yo no vengo sola Porque si bien mi mamá está en el cielo junto al ángel Gabriel Yo aquí tengo a doña Francesca Que es mi hada madrina Mira Estefanía Quizá no me conozcas Soy Francesca Maldini Benefactora de Teresita y de toda su familia Y a Junior lo quiero como si fuera mi propio nieto Y si de mí depende Ninguna advenediza Va a pretender alejarlo de nosotras Con videítos idiotas que nadie pidió ¿Entendido? No soy de amenazar a la gente Pero deberías tenerme mucho miedo ¡Bú! Guerra amizada ¡Entra en tu casa! ¡Entra en tu casa! ¡Entra en tu casa! ¡Caramba! Te felicito Así se habla Bien hecho Muy bien doña Francesca Me porté como toda una lady ¿no? Como debe ser ¡Vamos! A ver Richard No, no A ver Bájale dos volúmenes a tu voz No A mí qué me importa Que tu novio sea un ataque de nervios Qué me importa Que esté llorando como una María Magdalena No, no Bájame el tonito Bájamelo Si no nos vamos a poder hablar Yo lo único que hice Fue marcar mi territorio como madre Al ver que una regia advenediza No sabe cuál es su lugar A ver A mí no me importa Ay por favor Lágrimas de cocodrilo A otro perro con ese A ver Bájame el tonito Te estoy diciendo que le bajes el tonito Si no, no vamos a seguir hablando Y esta conversación va a llegar a su fin Chú, chú, chú Ay por favor Habla con mi mano Richard Chao Muy bien hecho Terry Ay doña Francesca Gracias por apoyarme Es lo menos que puedo hacer Si nuestro junior está en peligro Por supuesto Ninguna regia advenediza Lo va a robar de nuestro lado Hasta mañana Ternurita de mi vida Hasta mañana Mami Ay Pero qué oscuridad Ha inundado La luz interior De mi querubín Estefanía Ya no quiere ser mi amiga Estefanía No quiere ser tu amiga ¿Y sabes por qué? No Ay mi amor Yo te voy a decir Una cosa sinceramente Se nota leguas Que esa es una chica Que no sabe cultivar sus vínculos Que vas a estar confiándote De que ella te va a querer Escúchame Nadie Pero nadie Te va a querer como tu mamá Y tú solo Debes confiar en tu familia ¿Ok? Ok Muy bien Corazoncito Ahora en este momento Vamos a rezar El ángel de la guarda Dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Muy bien No me dejes solo Que me perdería En el sendero de la vida No me desampare